Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito El Padre Rayito Les saluda Madre Yasmín, misionera de Jesús y de María Y les damos la bienvenida en este subprograma Dínamis Vespertino Recordamos las formas a las cuales se pueden comunicar 689-7390-91 y 92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver, compile al 720-229-5642 Pueden hacerla en Casitas Sagrados Corazones Al 619-420-1538 O también por esta aplicación de WhatsApp Por mensaje al 664-371-2369 Consagramos nuestro día, nuestro trabajo para que todo sea para mayor gloria de Dios Y salvación de muchas almas Pedimos la intercesión de nuestra Madre Santísima Y el Señor San José por cada una de sus peticiones y necesidades Pedimos también por todas las almas benitas del purgatorio Las almas que más necesitan oración Saludamos a nuestros hermanos España, Mongolia, Costa Rica, Perú Nuestros hermanos en Holanda, Canadá, Estados Unidos Y por supuesto parte de la República Mexicana Y así nos vamos a nuestro primer segmento Que es la Coronilla de la Misericordia La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la Misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la Misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y que bueno es nuestro Dios Sí, Señor La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la Misericordia de Dios nunca te condena Siempre te perdona Siempre te perdona La Misericordia de Dios La Misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La Misericordia de Dios Bueno, pues vámonos recio En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname Dios mío perdóname Se libera a nosa malo Amén Ave María, gracia plena Dominos tecum Benedicta tu mujer y vos sed Benedictos frutos de ventas Tú y Jesús Santa María, Máter Dei Ora pro nobis pecatoribus No que tin hora mortis nostre Amén Gloria a Patria, Filho de Espíritu y Santo Sigun era un principio, nun en sempre, en sécula, séculorum Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Y en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Ponce y Piloto Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiones y en el tercer día Resistió dentro de los muertos Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creador del Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión de los Santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno Señor Jesucristo Padre eterno por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En los dolores y angustias, Santísima Madre, la Virgen María. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Oremos, oremos, oremos. Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable, míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a su santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Amén. Y entonces, ahora sí, en la fracción del pan. Gracias, 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 gracias. Entonces. Exorcismo del Papa León XIII. Amén. 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 Corille Sacrタísimo, que las almas a todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Amén. Que el alma de mi cuñada Teresa Vázquez, por la misericordia de Dios descansa en paz. Así sea. Dale, señor, el eterno descanso. Y luzca para ella la luz perpetua. Descanse en paz. Así sea. Bien. A ver, déjenme ver, estamos en este paso. Entonces decimos, adoramos a nuestro Padre Dios. Bueno, a la Santísima Trinidad. Ya se va el sol de fuego, tú ni dan luz, pero en la Trinidad santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Los rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con unos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria. Que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Y entonces. Padre. Padre, nuestro Padre Dios está en el cielo, pero en el cielo y en el cielo. Ave María, gracia plena, Dómenos tecum, bendicta tu muliribus et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Gloria a Patria, Filho de Espíritu y Santo. Y un en sempre, en sécula, séculorum. Amén. Y cantamos. Con los serafines que domines, tronos, dominaciones, virtuosas, potestades, principales, arcángeles y ángeles. Santo, santo. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, fuerte, santo, inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo en ti. Oremos, oremos, omnipotente y sepiterno, Papa Dios, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo es un solo Dios, uno en esencia y tres en las personas. Yo te adoro. Ven y bendigo con las tres angélicas, con todos los coros celestiales, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtuosas, potestades, principales, arcángeles y ángeles. Te aclamo. Santo, 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 poderoso y eterno Padre del Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los dolores y angustios, Santísima Madre, la Virgen María. Siempre santa, indivisible, eternidad, adoro profundamente, os amo intensamente, os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Amén. Amén. Y ahora vamos a la palabra de Dios. Hebreos 4, 12. Dice. Oigo tu palabra Y así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio a mí, que antes fui blasfemo y perseguí a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí, al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 19, verso 25 al 27. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, y María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces, aquella, desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Bien, escuchamos. Voy, voy, voy. Cuando el anciano Simeón le anunció a la Virgen que una espada le iba a traspasar el alma, no sé si Simeón había visto, había sido revelado por Dios a él, a este anciano, la escena de Cristo crucificado y de la Virgen al pie de la cruz. Tampoco sé, más bien creo que no, que la Virgen intuyera ese final terrible. Pero fue suficiente esta advertencia, esta profecía, para que nuestra madre supiera que en algún momento, usando términos coloquiales, la cosa iba a terminar mal. Quizá pensó que era la huida a Egipto y la persecución por parte de Herodes ese momento, porque allí ciertamente la espada de dolor le atravesó el corazón, el miedo a que le hicieran algo a su niño. Pero después vino la dulce y larga etapa de la vida familiar en Nazaret, no parecía que allí hubiera ningún sobresalto particular. Por lo tanto, la Virgen supo que ese momento terrible aún no había llegado. Cuando empieza Jesús su vida pública, comienzan a llegar a la aldea de Nazaret mientras la Virgen vivió allí, comienzan a llegar todo tipo de rumores. Los rumores de las aldeas, de los pueblos pequeños. En España decimos pueblo pequeño, infierno grande. Los chismes, las cosas que se transmiten de boca en boca y que llegan tergeversadas, a veces completamente cambiadas, sin duda llegaba la noticia de la fama, del éxito, de la gente que le seguía, de los milagros que hacía, pero también de que se estaban haciendo poderosos enemigos, de que más de una vez habían intentado matarle. Y esta angustia, esta preocupación, era una espada de dolor, pero aún no era la definitiva. Y cuando Jesús la hizo llamar, no hubiera podido estar el Viernes Santo al pie de la cruz si no hubiera llegado mucho antes a Jerusalén, porque no era cuestión de coger un avión, no existían. Al menos unos días de marcha y de marcha cansada, teniendo en cuenta la edad de la Virgen, era necesario. cuando Jesús la hizo llamar, madre, te necesito, ven conmigo. La Virgen supo que había llegado la hora. Lo supo por esa intuición que tienen las madres y lo supo porque su hijo no le había pedido nunca nada semejante y reclamarla a su lado significaba que la necesitaba para ese momento definitivo. ¿Cómo se preparó la Virgen María al momento de la cruz? Sin duda que cuando se vieron antes del Viernes Santo, posiblemente en Betania donde residía Jesús en la casa de Lázaro, de Marta y de María, sin duda que tuvieron un tiempo para hablar, para desahogarse recíprocamente y estoy convencido de que ahí Jesús le dijo lo que había dicho tantas veces ya a sus apóstoles y estos no le habían creído. Madre, voy a morir y va a ser durísimo pero voy a resucitar. Anuncio de dolor y anuncio de esperanza. y seguramente le dijo te he hecho venir y va a ser muy duro para ti verme, te he hecho venir porque te necesito. Necesitaré de tu presencia, necesitaré de tu fe, necesitaré de tu apoyo. Quizá le dijo alguna anécdota de cuando eran niños, de cuando era niño él quizá le dijo que acuérdate cuando me llevabas en brazos, cuando me caí tal día y me hice un rasguño y tú me curaste o cuando simplemente estabas conmigo en los momentos difíciles ahora va a ser igual. Me vas a ver sufrir y por eso voy a necesitarte de una forma que no puedes entender pero voy a necesitarte a mi lado. Necesitaré tu presencia, tu amor inquebrantable y tu fe en Dios y en mí. Después llegó la tragedia, la Virgen no vio la flagelación en el pretorio pero se lo encontró camino del Calvario, le vio destruido, la madre vea al hijo torturado, no creo que haga falta tener mucha imaginación para darse cuenta de lo que eso significó. Una madre cualquiera se habría sentido derrumbada al ver el guiñapo en que habían convertido a su hijo. y después llegó la hora definitiva, final, la hora de la muerte y allí estaba ella. Estaba como una madre que ve sufrir a un hijo y que no puede hacer nada por ayudarle. Como una madre que se cambiaría muy gustosa por el hijo y que le dice a Dios quítale ese sufrimiento a él y dámelo a mí, quítale ese cáncer y dámelo a mí, quítale ese problema y dámelo a mí. Una madre que se sacrifica por el hijo. No sé si este pensamiento tan corriente, tan humano, tan fruto del amor estuvo en María mientras que estaba al pie de la cruz, posiblemente sí. Pero lo que sí sé es que ella era consciente de que su hijo la necesitaba y que si había llegado la hora de su hijo había llegado también la hora de la madre. Y cuando escuchó a Jesús decir Eloí, Eloí, le más abactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entendió por qué su hijo la había hecho llamar. Entendió que algún misterio había, misterio insondable para ella, incomprensible para ella, pero que ella tenía que estar ahí dándole el apoyo de que él la viera sin derrumbarse, sin gritar desesperada y ofreciéndole en silencio a Dios para que su hijo lo viera y lo entendiera las palabras que dijo al ángel Gabriel cuando se le apareció en Nazaret 33 años antes. Aquí está la esclava, aquí está la sierva, hágase en mí según tu palabra. No entiendo, Señor, no entiendo, pero me fío. María, el pie de la cruz es el fiat, el fiat del inicio y el fiat del final. El fiat de ella, el me fío de ella, el confío en ti, que Jesús con sus últimas palabras vuelve a repetir ahora haciendo las suyas en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, me fío de ti. Creo que este es el ejemplo que María nos da a todos los que sufrimos por el sufrimiento del otro. Intentamos resolver sus problemas, intentamos ayudarles y nos sentimos limitados. No tenemos dinero suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Las catástrofes, catástrofes, de un terremoto, de una inundación, nos desbordan. La persona que más queremos está sufriendo, quizá por culpa suya incluso. O bien una enfermedad devastadora está llevándose a ese ser amado. ¿Qué podemos hacer? Como María, no perder la fe, no perder la esperanza, sostenerle para que no deje de mirar al cielo o para que vuelva a mirar al cielo si durante la mayor parte de su vida ha estado mirando solo a la tierra. Para que se dirija de nuevo a Dios, quizá como cuando fue niño, si durante la mayor parte de su vida ha vivido separado de Dios y alejado de él. María al pie de la cruz es corredentora, no en el sentido de que ella nos redima, solo Cristo es redentor, pero es colaboradora de la redención, colaboradora, lo mismo que San Pablo cuando dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. No significa que San Pablo estuviera pensando que Cristo no era el único redentor. Significa que podemos colaborar con Dios y que Dios ha querido la colaboración del hombre. María era la colaboradora en la redención ofreciendo su sufrimiento, aceptando su sufrimiento y ayudando a su hijo a que se apoyara en ella para seguir diciendo sin entenderlo en ese momento en ese momento de la kénosis, del abandono, en el momento en que la razón se ciega y ya no vemos nada, en el momento de la oscuridad absoluta, en ese momento apoyándose en su madre pudo decir Dios mío confío en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hagamos nosotros eso cuando estamos al lado de alguien que sufre, cuando no podemos hacer nada más por ayudarle, démosle el testimonio de nuestra fe, de nuestra confianza y también de nuestra presencia a su lado. Que así sea. Muy bien, gracias. Entonces decimos Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y socorre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Virgen de vírgenes santas, lloré yo lloré yo con ansias tanto que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio porque me inflame y encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén porque cuando quede calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Antigua una primera del Señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses. Primera parte del Salmo 134. Alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor que estáis en la casa del Señor y los santos de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque es bueno tañed para su nombre que es amable porque él se escogió a Jacob en posesión en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta los vientos de sus hilos Él hirió a los primogénitos de Egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti Egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a Sihón rey de los amorreos a Gob rey de Bazán y a todos los reyes de Canán y dio su tierra en heredad en heredad Israel su pueblo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses antipo en la segunda casa de Israel bendice al Señor dañez para su nombre que es amable segunda parte del Salmo 134 Señor tu nombre es eterno Señor tu recuerdo de edad en edad porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos los ídolos de los gentiles son oro y plata hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos casa de Israel bendice al Señor casa de Aarón bendice al Señor casa de Leví bendice al Señor fieles del Señor bendecida al Señor bendito en Sion el Señor que habita en Jerusalén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén casa de Israel bendice al Señor teñed para su nombre que es amable vendrán todas las naciones y se posarán en tu acatamiento Señor cántico de Apocalipsis grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh Rey de los siglos quien no temerá Señor y glorificará tu nombre porque tú sólo eres santo porque vendrán todas las naciones y se posarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán todas las naciones y se posarán en tu acatamiento Señor lectura breve segunda de Timoteo capítulo 2 todo lo soporto por los elegidos para que también ellos alcancen la salvación que está en la incorporación a Cristo Jesús y la gloria eterna verdadera es la sentencia que dice si hemos muerto con él viviremos también con él si tenemos constancia en el sufrir reinaremos también con él perfectamente bien respondemos junto a la cruz del Señor estaba Santa María la reina del cielo y señora del mundo junto a la cruz el Señor estaba Santa María la reina del cielo y señora del mundo feliz ella que sin morir mereció la palma del martirio la reina del cielo y señora del mundo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo junto a la cruz del Señor estaba Santa María la reina del cielo y del Señor del mundo cántico evangélico viendo a su madre y al discípulo predilecto junto a ella dijo Jesús a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre todos proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mi su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación el hace proezas con su brazo dispersa a los obreros de corazón derriba del trono a los poderosos y eneltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a él su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén viendo a su madre y al discípulo predilecto junto a ella dijo Jesús a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso que quiso que todas las generaciones felicitaron a María la madre de su hijo y supliquemosle diciendo que la llena de gracia interceda por nosotros Señor Dios nuestro admirable siempre en tus obras que has querido que la inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo haz que todos tus hijos se ceden y caminen hacia esta misma gloria que la llena de gracia interceda por nosotros Tú que nos diste a María por madre concede por su mediación salud a los enfermos consuelo a los tristes y perdón a los pecadores y a todos abundancia de salud y de paz que la llena de gracia interceda por nosotros Tú que hiciste de María la llena de gracia concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres que la llena de gracia interceda por nosotros haz Señor que tu iglesia tenga un solo corazón y una sola alma por el amor y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María la madre de Jesús que la llena de gracia interceda por nosotros Tú que coronaste María como reina del cielo haz que los difuntos puedan alcanzar con todos los santos la felicidad de tu reino que tu santa madre que la llena de gracia interceda por nosotros y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de por acá que se comunicaba María López tenemos también las intenciones y necesidades por acá que piden por el eterno descanso de Jesús Rodríguez dice que fue atropellado y falleció también ponemos por acá dice buenas tardes Padreito me podía decir hacer el favor de hacer una oración para sanar a mi hermana Carmen Vega dice tuvo una cirugía de trombosis y ahí sus piernas están muy mal ruego a Dios por su sanación muchas gracias tenemos a María Gómez por toda su familia sus necesidades e intenciones tenemos a Perla Melgar también vamos a incluir a Juana García del Centro María Gómez de San José California Virginia Ortiz González de Monterrey tenemos también las intenciones de Trini López vamos a incluir por acá las intenciones de Ana L. Sandoval Jesús Colín tenemos a Demetria Aguilar por todas sus intenciones de Osvaldo Burgos tenemos también Jesús Colín nuevamente José Elba Flores tenemos también las intenciones y necesidades de Fabiola Galindo tenemos a María Domínguez tenemos a Fabiola nuevamente Lourdes López Ana L. Sandoval Elba de Arevalo por toda su familia sus necesidades tenemos tenemos a Fabiola nuevamente Antón Russo también vamos a incluir Elena Rizo Lourdes López tenemos a Fabiola nuevamente María Jiménez vamos a incluir por acá las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios como Rocío Flores y son todas las que tenemos hasta el momento que la llena de gracia interceda por nosotros confiados en el Señor que hizo obras grandes en María pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento Padre 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 María María gracia plena domino usted con bendita a tu mujer y vos sed benedictos frutos ventres tú y Jesús Santa María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nocating ora mortis nostre amén Dios nuestro que quisiste que la madre de tu hijo estuviera a tu lado junto a la cruz participando de sus sufrimientos conceda a tu iglesia que asociada con María a la pasión de Cristo merezca también participar en su gloriosa resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén muy bien y entonces déjenme ver aquí que tenemos oración por los enfermitos claro que sí Jesús que a tu sangre pura y sana circule en sus cuerpos enfermos y que a tu cuerpo puro y sano transforme esos cuerpos de una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos amén y ahora quien vive Cristo a su nombre gloria y a su pueblo victoria es aquí que la bendición que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición que la bendición sea con vosotros que la bendición que la bendición sea con vosotros debes de saber debes de saber que Dios es tu padre y te ama esto fue Dinamite con el poder del Espíritu Santo disfruta al máximo este día y recuerda de corazón a corazón del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama buen día Dinamite ¡Adiós! 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 ¡Gracias!